Cuando llegan las vacaciones, cuando llega el verano, que es donde más afluencia de público tiene nuestro municipio y lugares turísticos como este, fijar y trazar estrategias para lograr una mayor presencia en materia de seguridad ciudadana para todos los vecinos. Por eso en este operativo intervienen policía local, policía de la provincia de Buenos Aires, Servicio de Protección Ciudadana, la Prefectura Naval, brindando todas las herramientas que tiene el municipio, los móviles del COT, los móviles del Grupo de Prevención Urbana, también el Servicio de Emergencias Tigre, brindando corredores seguros para los turistas que vienen a visitar el lugar e intensificando la presencia del personal. Tigre tiene los brazos abiertos a los miles y miles de turistas que vienen a visitar nuestra ciudad. El turismo es una herramienta de empleo, una herramienta de progreso de nuestra comunidad. Más de 10.000 vecinos de Tigre viven de la actividad turística que se desarrolla en este lugar. Así que vamos a tener políticas muy activas, tendientes a que sigan viniendo a esta ciudad. Implementamos el sistema Neo Center, que son cámaras de seguridad de reconocimiento facial para toda aquella persona que esté perdida o en búsqueda por parte de la justicia con algún antecedente. De alguna manera ese complejo tecnológico nos permite ser vanguardia en materia de seguridad. El municipio de Tigre sigue invirtiendo en todo lo que signifique tecnología, móviles, equipamiento, para lograr que tengamos una de las ciudades más seguras de la Argentina.